Segunda edición de Rivadavia Vuelve al Cole, que es un programa que busca no tan solo acompañar a través de becas escolares, ya sea kit o kit escolares, becas de transporte, fotocopias, sino también hacer un acompañamiento y un seguimiento de las trayectorias escolares de estos alumnos para que puedan superar los diferentes obstáculos. ¿A partir de cuándo se pueden inscribir? Cualquier persona que desea integrar el programa puede comunicarse al 264-562-2670, 264-562-2670, y ahí comentarnos cuál es la situación. Nosotros tenemos un equipo de profesionales y de profesores que hacen una asistencia integral, una asistencia psicosocial. Si la persona necesita mejorar en algunas materias, bueno, tenemos las clases de apoyo. Si la persona tiene una dificultad, ya sea una condición TDA o demás, nosotros tenemos un equipo con psicólogos y psicopedagogos. Entonces vamos abordando las diferentes problemáticas acorde a la situación de cada persona en especial. Entonces tenemos las becas de transporte, las becas de kit escolares, y es importante que ellos, bueno, las becas son limitadas, pero queremos intentar llegar a lo más posible gente. Entonces buscamos, a través de esta entrevista que se hace inicialmente, ver cuál es la necesidad primaria y poder solucionar ahí un poco esto y dar una ayuda a la economía familiar. Franco, ¿y a partir de cuándo se pueden inscribir? Ya pueden empezar a inscribirse. Nosotros hemos lanzado la inscripción en realidad a principios de mes, pero nosotros seguimos recepcionando las solicitudes porque entendemos que estamos viviendo una crisis económica importante. Y bueno, desde este gobierno el intendente quiere que por lo menos esté esta ayuda para la gente que puedan continuar con sus estudios. Se le convoca para hacerle una entrevista, para analizar la situación y buscar cuál es la solución más oportuna para esa persona. ¿Hay algún rango de edad delimitado? Nosotros como dirección de juventud trabajamos con alumnos mayores de 11 años, pero siempre atendemos diferentes situaciones. Hay chicos de primaria que han venido y se les ha podido brindar una solución. Es importante siempre que vengan con el DNI. ¿Sí o sí tiene que ser habitante de Rivadavia o pueden también extenderse para otros departamentos? Para las becas sí, para las becas sí tiene que ser Rivadavia, pero si esa persona empieza a pertenecer en el programa, ir a las clases de apoyo, estar digamos integrado en lo que es Rivadavia o el cole, nosotros buscamos toda la solución posible, ya sea de cualquier departamento. Te cuento un caso, venían chicos de Santa Lucía a las clases de apoyo y a esos chicos se les dio becas de transporte para que puedan llegar, como así también a chicos de sonda, que iban a la agrotécnica de sonda, venían, participaban a las clases de apoyo y para que no abandonen esta herramienta, se les brindó también la beca de transporte.